Sinceramente nosotros no esperábamos a un incendio de una gran magnitud como este que tuvimos, nos avisaron a las 19.30 horas, llegamos al lugar, el móvil número 24 con una dotación, y nos encontramos con un incendio generalizado, ya bastante importante, así que bueno, pedimos dos dotaciones más, llegó el cuatriciclo, que es una unidad 4x4 con un carro forestal equipado para eso, pero igual de todas maneras lamentablemente no se pudo entrar con los vehículos a trabajar, así que bueno, se tuvo que hacer todo un trabajo a pie, pero la flora y la fauna que se perdió fue impresionante, era muy grande el servicio, nosotros hicimos lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades, ese mismo día estuvimos trabajando hasta la una de la mañana, luego de la una de la mañana ya se decidió realizar una guardia de cenizas para evitar que se propagara a otras zonas, ya que estaba muy cerca de lo que es el casco urbano de San Clemente, hicimos una guardia de cenizas y al otro día por la mañana volvimos nuevamente a trabajar y poder extinguirlo en su totalidad. Bueno, uno a veces nos toma dimensión, ¿no?, de cómo influye el viento para este tipo de siniestros, ¿verdad?, y donde algo que también pone en riesgo todo el personal. Claro, sí, el viento es un factor fundamental, a su vez también estábamos en un horario donde los vientos van cambiando, van rotando, entonces la dirección de las llamas obviamente va tomando otra dirección, así que a la hora de trabajar hay que analizar todos los puntos que pueden llegar a suceder, gracias a Dios, bueno, no pasó a mayores ya de la parte que sabíamos que era lo que iba a estar afectado, pero bueno, sí hay que tener muy en cuenta todo el tema de los vientos y eso. En realidad son servicios que no tendrían que suceder, son lugares que tendrían que estar preservados y cuidados. Bueno, ustedes entienden que puede haber un actuar negligente por parte de alguien que haya estado en la zona acampando y haciendo fuego y negligentemente lo haya cuidado mal, o bien puede ser que sea una cuestión intencional. Puede haber sido cualquiera de las cuestiones, nosotros al no ser peritos y no tener habilitado tampoco la forma de hacer un peritaje, no podemos decir qué fue lo que sucedió, pero un incendio de gran magnitud como este, en una época del año donde había una humedad importante, había habido una crecida importante también, es muy complicado que se prenda naturalmente este tipo de incendios. Es un pensamiento que quizás tenemos, no es algo que lo estamos afirmando. Bueno, pero lo concreto es que el esfuerzo que hay que hacer es de escala humana y hay que poner el cuerpo porque no alcanza con los recursos técnicos o equipamiento que tenga bomberos voluntarios. Ahí necesitan gente poniendo el cuerpo en la zona de peligro. Claro, en este caso trabajó el 75% del personal y se trabajó todo a pie y todo a mano. Los móviles no eran de acceso fácil, así que bueno, no los pudimos usar, así que todo el trabajo que se hizo, se hizo con látigos, que mucha gente por ahí los conoce, con mochilas donde llevamos agua en el interior y tratando de apagar y sufocar todo y tratar de cerrar el perímetro lo más rápido posible para que no se propague más. Bueno, a pesar de esto estuvieron muchas horas trabajando. Sí, sí, fueron muchísimas horas. A su vez también tuvimos un incendio de vivienda a las 7 de la mañana aproximadamente, así que bueno, otra dotación se tuvo que apersonar en el lugar. Un incendio de vivienda que bueno, que lamentablemente las pérdidas fueron totales. Pero bueno, sí, teníamos dos equipos trabajando en el horario de la mañana. Queríamos terminar el de la reserva y bueno, nos encontramos con este incendio de casa. Así que sí, fue un fin de semana muy movido, muy trabajado y muy cansador.